Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco Todo el barrio está en silencio, mira mami, ha llegado el bochichoso Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco Quien lo debe, busca vuelta y sabe de todo un poco Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco No hay secreto que se muerde, échale la lengua a un pozo Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco Con el oído afinado y su plante de buen mozo Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco En la fiesta ciberorio, de primero está sentado Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco Siempre te dejo enredado y siempre te tumba el coco Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco Si me llevo ahí caer, seguro que me tome el coco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.